¡Suscríbete al canal! ¿Sus nombres? Es Ana y Margot ¿Cómo están? ¡Bien, bien! Cuéntanos un poquito qué están haciendo por aquí con esos arneses puestos Vamos a saltar en paracaídas ¡Por fin! ¡Una vez! ¡Aleluya! ¿Lo venían planeando hace mucho? A ver, yo dije que a tener los 50 y este año cumplo 50 Y no, hasta que 60 y el año pasado... Bueno, y saben un poquito qué van a hacer, saben a qué altura van a ir, a qué velocidad van a caer 3500 metros... 200 kilómetros... La velocidad es 200 kilómetros por hora Vamos a ir a 3000 metros y vamos a caer a una velocidad de unos 200 kilómetros por hora Un poquito más... Y después, bueno, todo el vuelito en el paracaídas, sobre las dunas... Van a ver ahí unos paisajes muy guapos... Así que, no sé si quieren mandar algún mensaje... Besos para toda la familia... Si no volvemos no pasa nada, hemos sido muy felices... Esos... Esos... A to ya tez se pozdrowie, po polsku... Tak? Patusiu i mamusiu, robię to dla was... Pa! Chicas, nos vemos arriba en un rádido... Nos vemos! Chau ya! Po hmmmm 3 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Sí, ¿está como para repetirlo? Sí, claro que sí. Seguramente, tenemos amigos. Ah, bueno, hay amigos allí. Bueno, muchos ya, yo creo que ya solo se quedan dos. Pues lo pueden recomendar a amigos y vuelven con amigos. Sí, claro, por supuesto. Y nos volvemos a ver por acá la próxima. Seguro. ¿Eh? Muchas gracias. Gracias a ustedes por venir. Este año. Este año. Perfecto. Chao. Nos vemos pronto. Chao, Horacio. Gracias a ti. Chau. 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 Chau.